Toda la gente, las palmas arriba ¡Furia Latina! Ella se mueve como una sirena Cuando menea se ve su colita Ella lo goza porque le gusta Ella se moja, se moja la rayita Ella se mueve como una sirena Cuando menea se ve su colita Ella lo goza porque le gusta Ella se moja, se moja la rayita Hey negra, te mojas tu rayita ¡Cumbia guacho! ¡Wua! 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 Me gusta mirar su colita Me gusta mirar su colita Me gusta mirar su colita A esa minita Me gusta mirar su bolita, me gusta mirar su bolita, me gusta mirar su bolita ¡Ay, está mi niñita! ¡Y seguimos con las palmas arriba, Chile! ¡Y este es tu grupo villero, es! ¡Porque no hay otro! Ella se muere como una sirena, cuando menea se ve su colita Ella lo goza, porque le gusta, ella se moja, se moja la rayita Ella se mueve como una sirena, cuando menea se ve su colita Ella lo goza, porque le gusta, ella se moja, se moja la rayita Me gusta mirar su bolita, me gusta mirar su bolita, me gusta mirar su bolita Me gusta mirar su bolita, me gusta mirar su bolita, me gusta mirar su bolita Hasta mi niñita ¡Ey guacho! ¡Esa colita me tiene loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!